suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Sí, señores, esto es la meca urbana. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, compartir y darle like. Te digo algo venenosa, a mí particularmente me encantan los TVT. Sí, ¿por qué? Porque mira, con los TVT uno recuerda sucesos, episodios, personas que hasta hoy en día no están presentes. Y te digo esto porque hoy acá en la meca urbana vamos a hacer, o mejor dicho, vamos a ver varias fotos históricas en el género, legendarias. Y como esto es la meca urbana, siento que este es el lugar apropiado para ver esas fotografías. Así que producción, colócame la primera fotografía, por favor. Mira, a Noel con su padre cuando este era presidente, nada más y nada menos de Sony Music Puerto Rico. Podemos a ver a Emmanuel junto a sus padres, bastante teenager, se le ve la frescura de la pubertad. ¿Qué tú opinas, venenosa? Opino que a Noel se ve tan inocente, se le ve ahí como que un poquito ingenuo, pero la mirada no miente, esa maldad como que se le nota. De bandolero. De bandolero. Que te gusta, perversa, bien. Me encanta. Y realmente mira la evolución de Anuel ha sido para bien. Y mira, y te digo algo, tal vez Anuel es de los artistas que tiene más conocimiento de música, pues como tú puedes ver, el papá de él era nada más y nada menos de esta empresa tan grande como lo era Sony Music de Puerto Rico. O sea, Anuel sabe de música. Anuel es muy difícil de firmar un contrato y salir perjudicado. Sí, sí, tiene conocimiento. Producción, colócame la otra imagen. Mira esto. Nada más y nada menos Snoop Dogg en Torrezabana, Puerto Rico, nene. Oye, bien, tú lo has visto últimamente en las redes sociales. Está acabadito. Bueno, bebé, Snoop Dogg. Mamá. No es un teenager, Snoop Dogg. Está acabadito, pero lo que me va a dar ya, que es siempre hermoso, que quisiera saber cuál es la receta de mi amor platónico a utilizar para mantenerse así, tan hermoso, tan orgánico, tan fresco. Porque te voy a decir algo. Los años no le pasan a Daddy Yankee. No, no, yo no sé qué es lo que come Daddy, pero Daddy, tío, Daddy, dame esa receta. Te voy a decir algo. Esta foto es emblemática porque Snoop Dogg es una leyenda, virviente del rock del mercado anglo y evidentemente Daddy Yankee es el cangri acá en Latinoamérica. Esa esa foto vale millones, millones, venenosas. Te lo consumo y ese tema era buenísimo, JJ, o es buenísimo. Buenísimo. Porque a veces estoy yo en la casa, el limpiando. Limpiando. Y coloco este tipo de música que me encanta y veo. Para desestresarte y recordar tus tiempos de bandolera. Y veo lo orgánico que eran esos videos antes y lo profesional también que salían y me encantaba, de verdad, me encantaba ver este tipo de trabajo. Tú sabes que yo extraño a Daddy Yankee. Ay, no, ni vengas con eso. Producción, colócame la otra fotografía. Ay, Dios mío, esta foto. Anuel con Justin Arcángel. Antes de pegar una canción, ahí vemos cómo se ve un artista en, o mejor dicho, cómo se ve un artista en sus inicios. Este, este tipo de imágenes, Anuel y Arcángel, pudieran como visualizarla y darse cuenta de que anteriormente ellos tenían una bonita relación. Que el tiempo pasa, señores, que debe existir el perdón, las oportunidades. Porque Arcángel y Anuel se veían bien como amigos. Se veían juntos bien cabrón, como dicen los puertorriqueños. O sea, entiendo de que, de que ese TVT pudiera ser parte de una reconciliación. Sí, yo siento que efectivamente. Hay que ver a veces ese tipo de imágenes. Sí, por eso te dije que a mí me encantan los TVT porque tú conectas con tu pasado, con momentos que tú tal vez ya has olvidado. Y este tipo de imágenes demuestra que todo tiene su tiempo. Porque mira cómo podemos ver a dos chicos que en ese determinado momento tenían una gran amistad y hoy en día son enemigos a muerte. O musicalmente son enemigos. Sí, realmente. O que pudieran como sanar. Sí, sí, verdad. Producción, colócame la otra imagen. Mire, ahí vimos a Baby Rata después de haber sobrevivido a varios disparos en su cuerpo. Baby Rata. O sea, tú te recuerdas ese dúo, ¿no? Baby Rata y gringo. Claro que sí. Imagino que meneaste la chapa. Bastante hasta abajo, sin piedad y volví hacia arriba. Dejaste el espíritu en el piso, en la pista de baile. El esqueleto lo moví completo, mi amor. Y qué bueno que Baby Rata haya superado ese tiempo. Ese incidente tan desagradable. Sí, tan desagradable. Y yo sé que también cuando él ve este tipo de imágenes, le da gracias a Dios por las oportunidades de la vida. No, y yo creo que todo esto al final de la jornada es aprendizaje. Producción, colócame la otra fotografía. Mira, ahí nada más y nada menos. Tempo y Buda cuando eran los número uno del género. Y dale el flow. Un flow malagueto para la época. Pero esa chaqueta se parece a la que yo tenía el otro día. Es verdad. Sí. O sea, que tú viste vintage. Sí, mira. Y me queda bonito. Oiga, mira. Ahora pon la cámara para acá. No, no la pongas, no la pongas. Yo quiero que en este contenido esté Luis Show. ¿Por qué? Porque es un hombre que sabe mucho de la materia. Él acaba de llegar. Ven Luis para acá. Porque son cosas de género que tú. Yo sé que tú, tu comentario va a ser muy bueno. Mira, me gusta ese flow. Ese Buda. Me gusta ese flow. ¿Y tiempo antes de caer preso? No, pero ya vamos a darle. Cuando el tempo estaba pegado. Pong, 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 pong. Regresa aquí, regresa al estudio. Cuando el tempo estaba pegado. Regresa al estudio que voy a darle la presentación. No, cuando, ¿verdad? Porque eso fue antes de caer preso que entonces después... No, pero ponme a mí que voy a darle la presentación al líder. No, pero ya déjame aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hay muchas fotos interesantes ahí. Tanto ya de la que ustedes han hablado como esa de tempo está esa ese era ese era el momento prime de tempo hay tempo era lo que en un momento pocos soñaban del género porque tempo firmó prácticamente tempo llegó a chartear con los artistas americanos antes que yankee antes que todos esos tígeres primero lo hizo tempo antes de caer preso ponme la foto ahí y el vaqueo de tempo era el que está en el medio buga ok era el vaqueo de tempo que por esto fue también la la molestia de un momento de tempo y con su lluela es una tiradera también que se dio igual también anuel utilizó mencionó vamos a seguir viendo ahí fotos producción dar yankee en muleta eso fue cuando dar yankee en un atentado le dieron un tiro en una en una presentación sigamos viendo ahí primera mira la una de las pocas yo creo que además de dos fotos de tempo de de que de tempo de ego y yankee junto y una de esas fotos la tiene el señor robert fantacuca que es un comunicador y en su momento también fue creador de eventos aparte de don omar creo bueno lo dice ahí en el texto aparte de don omar creo que es la foto más épica que no se volvió no se ha podido volver a lograr entre yankee y don omar y no creo que se vuelva a lograr esa foto a menos que usted no cree a menos que de uno de los del género se muera de oro libre ellos se junten en el velorio y se tienen la foto y te lo digo en su efecto porque por ejemplo hay personas que van o son o tienen en conexión a yankee a tego pero yo no son de que bacana son de que panas de que bacanerí que vamos a juntar un romo que se yo que aunque por allí ellos no son de ese tipo de no tienen tampoco intenciones de no yo no vamos a juntar y vamos a hacer una parrilla vamos a ver si pongamos otra foto producción ahí niki ya cuando ganó su primer grammy después de tanto tiempo sufriendo envuelto la droga de la droga la hierba y todos los los alucinógenos alucinógenos hay dios que ha habido y por haber claro que sí pongamos otra foto pongamos otra foto osuna usando un outfit gucci fake imitando arcángel en su primer vídeo exitoso en su carrera ese osuna sí sí que se ve con esas rayas rojas a la crita sí pero bueno los seres humanos evolucionan y hoy en día osuna goza de buena popularidad y de buen estilismo el día que señaló las estrellas eso fue cuando se grabó llegamos a la disco hay una anécdota interesante poco de lo que están ahí quería saber de farruco farruco tuvo que grabar parte en que eso fue cuando se grabó llegamos a la disco que en do capón y bebida ti gringo arcángel de la gueto yankee farruco y musicólogo y menes ahí vemos a dj luyan también el hermano de barrián que es el calvo que está este lado lado de gringo omar nomar rayada si pocos de ellos toleraban a farruco porque farruco era un poco altanero alta era era arrogante era arrogante al inicio de su carrera y no querían saber mucho de farruco incluso la anécdota la cuenta si yo no más recuerdo creo que fue kendo que la contó de que farruco tuvo que grabar aparte y en el momento de grabar el vídeo si tú te das cuenta farruco no está en conglomerado de ellos farruco se le grabó una toma aparte en el set porque tenía problemas con con un par de ellos y tenía situaciones ahí ya que fue que por ya que se dio un poco por se daría por la siguiente producción por favor miramos a mucho 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 ahí está miguelito y el otro se llama el panita el chiquito el otro miguelito claro ya tiene que ser un hombre el día que reveló venir al futuro lo dijo ahí yo vengo del futuro papi mira que yo cuánto dale a decir que sigue poniéndome foto ahí héctor alfa del momento exacto en que alcángeles faltó respeto que se fue grabado por una parte grabada bueno fue grabado pero los vídeos desaparecieron porque no quería cuando no quería dar a no salir a la luz el momento en que héctor alfa de agalletea arcángel fue épica porque ahí tú ves la expresión de una persona exacto en que arcángeles faltó respeto a héctor alfa y usted está viendo la reacción de héctor qué dijiste qué está hablando tú a mí héctor héctor claro póngame otra póngame otra póngame otra póngame otra pongo flow de niño ay dios mío mi hijo ahí está la muerte de abrón tengo que era pongo flow limpia bota no no chiquito el barrio del caserío dale otra producción anuel con el tatuaje de carol g que dice que ese tatuaje no de tatuaje está a la otra me otra me otra bryan maya pero ando en crazy design pero carnavales y no tenía para disparar amigos de mar y se disfrazaba así atento a coro para los carnavales de mujer y vaina pero esa no era que quería disfrazar un niño de familia que tenía unos padres de escuela de escuela elitesco se ve no se ve para nada tenemos allí con su lluela con barro y cabello pero no se ve tipo de popi si se ve bien ay no no me gusta me encanta yo le pop y me encanta yo les pop y pop y pop y de verdad hay otra imagen muchísimo y ese barraco que está ahí la única vez que ni que ya habló sobre arcángel y su ex mujer nikki yang que estaba bastante chao y si es la obeso y en sobrepeso póngame la otra producción y bueno jay balvin con sobrepeso también mira balvin que esos señores es quien diría que balvin era gordo mira mira balvin y feo se ve feo por eso no no parece un pop y tecato nikki ya que no se en esos gorditos porque ustedes ya bien la evolución vean a nikki ya que no se en la venenosa no te pueden ver así toda cuquica no no que está mucho y vaya ella va a evolucionar un patrocinador una vaina una ley que no me hizo caso ahora mi amor no va a disfrutar de mí vamos a trabajar con ese patrocinio ustedes sus contactos conseguir tú sabes más de eso que yo real muchas gracias vamos a ayudarte hermano dale un viajecito para europa para vernosa j8 díaz j8 y te claspe el pasaporte vamos a hacer good para hacer y tú sabes qué pero antes vamos a tomarle una fotografía para que quede de recuerdo a éxito el Aina Caimán y Ubaiana y canarias en una con una con la narúe y aruba yo se lo voy a conseguir el patrocinio pero conseguirá que está cerca en aruba y aunque temprano que de ocho a cuatro temprano sí sí vamos a hacerlo pero con la condición que te tomes una fotografía y la tengas ahí en el babor de los recuerdos para que en un futuro podamos hacer una comparación ahora esos patrocinadores de jota son exóticos y te por el paruba que tú vas es el contenido que es lo que quiere ver sus resultados el túnel ahí que hay debajo del elevado allí sí verdad es ancho bordo recuerda suscribirse activa la campanita notificaciones fotos históricas dice jota y maylen del género urbano suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana